Hola, mi nombre es Felipe Carvajal, ingeniero de soporte de Geocom. Y en esta ocasión les mostraré la tecnología Locate to Protect de Trimble, la cual permite el seguimiento continuo de nuestras estaciones totales. Para poder trabajar con el sistema de seguimiento de nuestros instrumentos topográficos, debemos tener una cuenta asociada a la estación en la cual tenemos activo el sistema Locate to Protect. Nosotros ingresamos y como vemos disponemos de una interfaz que nos permite en primera instancia seleccionar las estaciones totales asociadas a este usuario, en este caso tenemos una S3 y una S5, y también nos permite generar otras opciones que las vamos a ir viendo más adelante. Si nosotros presionamos S3, nos va a mostrar la última posición de la cual tenga referencia el sistema y mediante el localizar ya podemos actualizar esta. Como vemos, está generando la búsqueda, está completo ya, y vemos que no ha cambiado su posición, es decir, la estación permanece en la última posición. De igual forma podemos realizar con la otra estación que tenemos, que es una S5, nos muestra la posición actual, le damos localizar ya para ver si permanece aún ahí, lo cual es correcto. Entonces, ¿qué nos permite localizar ya un seguimiento en tiempo real de nuestro instrumento? De nuevo vamos a seleccionar la S3 y nos muestra que está en esta ubicación próxima a la Universidad de Santiago. Otra opción que tenemos con este sistema es la creación de geocercas o geofens. Esto nos permite crear una zona en la cual nosotros queremos que la estación permanezca. Si la estación sale de esta zona, nos debería llegar un aviso mediante correo electrónico indicando esto. De igual forma podemos configurar estos avisos para que nos avisen cuando salga o cuando entre a esta zona. Para la S3 hemos creado una geocerca, que la vamos a revisar acá. Este es el menú de geocerca, donde podemos editar una, borrar una geocerca o crear una nueva. En este caso vamos a visualizar una mediante el editor. Tenemos una que está asociada a las dependencias de geocom. Acá vemos su ubicación. Entonces nos debería llegar un correo electrónico en el momento que sale de la estación de esta zona. Entonces, revisamos el correo electrónico y vemos que tenemos un mensaje el cual nos dice que a las 10 y cuarto de la mañana la estación total S3 ha abandonado el cerco que hemos generado. También tenemos un enlace que si lo presionamos nos muestra esa primera posición fuera del cerco. De la misma forma, si nosotros seleccionamos la estación S5, tenemos un cerco de seguridad creado muy próximo a ella. Vamos a revisarlo de igual forma. Tenemos acá uno que se llama S5 y tenemos ese cerco. También deberíamos tener un correo que nos indica que esta estación ha salido de este cerco. Entonces, este correo, el que está acá, nos dice que la estación S5 ha salido también del cerco que hemos generado a las 10 de la mañana. Y nos indica la primera posición fuera del cerco. También tiene un enlace donde nos muestra la primera posición fuera de este cerco. Otra función disponible en la fuerza G. Esta función permite monitorear caídas de la estación total configurando la magnitud de esta. 2G a 3G, una caída fuerte, por ejemplo, la seleccionamos y la enviamos. Entonces, ante una caída de esa magnitud, nos llegará un correo electrónico indicando esto. Como vemos en el panel de acá, de la derecha, está configurada la alerta de la fuerza G. En cuanto al registro de los eventos que han sucedido, es decir, salidas o ingresos a la geocerca, podemos tener un respaldo de esto. Para eso presionamos la alerta, que está acá abajo, el signo de exclamación. Y nos muestra una lista con las salidas de la zona o el ingreso. Acá tenemos el localizador S5, S5, S3 y vemos que ha salido de la geocerca, ha ingresado, está ingresado y también ha salido. Si nosotros queremos generar un informe que podamos exportar, podemos presionar acá en historial y mostrar en el mapa. ¿Qué nos va a permitir esto? Seleccionar el tipo de evento, es decir, en este caso está una salida o una entrada a la geocerca. Y podemos seleccionar también un rango de efectos. Generamos el informe. Nos muestra todo lo de evento en ese intervalo de tiempo. Y podemos exportarlos a Excel. Lo guardamos. Y lo abrimos. Y tenemos la misma información que teníamos desplegada en la página web. Bueno, ahora para finalizar este video, nuevamente ubicaremos la estación total S3. Para esto presionaremos localizar ya. Generamos la comunicación. Y como vemos, la ubicación ahora de la estación S3 ya no es próxima a la Universidad de Santiago. Ha cambiado la dirección. La vemos acá, una dirección aproximada. Entonces ahí generamos un seguimiento en tiempo real de nuestra estación total. Ok, Chuprotect se encuentra disponible en las estaciones de la serie S3. Bueno, será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!